Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo de esta fotografía podemos obtener este efecto. Recuerda que este tutorial está dirigido a personas que no saben usar Photoshop y explico todo de manera detallada y paso a paso. Si ya sabes usar Photoshop, te sugiero ver el vídeo que está acá arriba donde explico el mismo método, pero de manera más dinámica y rápida. Ya tenemos abierta nuestra imagen en Photoshop. Lo primero que hay que hacer es crear una capa de ajuste de brillo contraste. Brillo contraste, quitamos absolutamente todo el brillo y aumentamos un poquito el contraste. Presionamos F7 para regresar nuestra ventana de capas y vamos a aplicar otra capa de ajuste, pero en nuestra ocasión de tono saturación. Es importante seleccionar la opción de colorear. Y ahora en tonos los vamos a mover hacia un tono azulado o cian. Esto también dependerá de su gusto, pero para esta fotografía ahí está bien. Vamos a saturarlo un poquito más. Y la luminosidad también un poquito menos. Ahí está bien. Presionamos nuevamente F7. Regresamos a nuestra ventana de capas. Seleccionamos otra capa de ajuste. En esta ocasión será de niveles. Vamos a aclarar un poco más la imagen. A oscurecerla, perdón. Y aclararla. Ahí está bien. El objetivo es crear la mayor luminosidad posible alrededor del rostro para que nuestra atención sea dirigida inmediatamente. Vamos a presionar F7 y vamos a elegir otra capa de ajuste. En esta ocasión será de exposición. Y voy a reducir la exposición. Esto con el objetivo de oscurecer todo esto de alrededor. Tal vez un poquito menos. Ahí está bien. Presionamos F7. Para regresar a la ventana de capas. Y voy a pintar en esta máscara blanca con color negro para recuperar la atención al rostro. Presiono la letra B que es mi herramienta de pincel. Me aseguro que esté en color negro. Selecciono un pincel de borde suave. La opacidad debe ser 100. Flujo 100. Y el tamaño dependerá de la resolución de esa imagen. Y comienzo a pintar en el rostro para recuperar esa luminosidad, por así decirlo. Ahí está bien. Vemos un antes y un después. Y vemos como ya la atención se va de inmediata al rostro. Ahora tenemos que crear una copia de la capa fondo. Para eso selecciono la capa fondo. Está seleccionada y presionamos CTRL J. Se crea la capa que se llama fondo copia. Hago clic en ella y la voy a arrastrar hasta arriba. Vemos como ya se copió. Ahora el siguiente paso es hacer la selección de los anteojos. Para eso presiono la letra Z, que es mi herramienta de zoom. Me aseguro que esté seleccionada en más. Y voy a hacer clic para acercarme y hacer más fácil la selección. Voy a presionar la letra P, que es mi herramienta de pluma. Si voy a su icono y hago clic derecho, vemos que ahí hay varias opciones. Tenemos que elegir la primera, herramienta pluma. Está seleccionada porque tiene el cuadrito blanco ahí al lado. Muy bien. La manera en que esta herramienta funciona es cuando damos clic en un punto. Doy clic ahí. Puedo hacer un segundo punto y se crea una línea. Y ahí, así sucesivamente, vamos a ir creando varios puntitos. La selección no debe ser tan buena, pero sí debe estar bien definido el marco de los lentes. Ahí está bien. Comenzamos a seleccionar todo esto. En esta parte, por ejemplo, que ya está el cabello. Seleccionamos más o menos a donde queremos que se vea el efecto de reflejo de neón. Continuamos seleccionando todo el armazón. Voy a ponerlo un poquito en cámara rápido para que no se aburran. Muy bien. Ahora que ya vamos a punto de acabar, vemos que cuando movemos el cursor al primer punto, el cursor cambia un circulito. Eso quiere decir que se cierra la selección. Ya se cerró toda esa selección. Nos damos aquí arriba al menú de trazado y hacemos clic en este ícono. Y tenemos que seleccionar excluir formas superpuestas. Aquí ya está seleccionado porque tiene la palomita. Y ahora vamos a elegir el interior del marco. En este caso serían dos selecciones. Esta de acá y esta de acá. Hacemos exactamente lo mismo. Hago un punto y con puntos sucesivos defino la forma del marco interior. Y esto lo voy a repetir para el ojo derecho y para el ojo izquierdo. Lo voy a poner en cámara rápida para que no se aburran. Pero el procedimiento es exactamente lo mismo que usé para el marco exterior. Por ejemplo, aquí ya se cerró. Aparece un circulito. Doy clic y se seleccionó. Y hacemos lo mismo para el segundo. Muy bien. Ya estoy a punto de terminar. Hacemos clic ahí y vemos cómo ya se seleccionó. Una vez terminada esto, presionamos CTRL ENTER. Y se selecciona. Veamos cómo el marco aparece en estas líneas punteadas. Ahora vamos a crear una máscara. Nos aseguramos que nuestra capa, que se llama Fondo Copio, esté seleccionada. Y hacemos clic en este ícono que es el ícono de máscara. Hacemos clic y se crea una máscara negra. Presiono CTRL 0 para alejar la imagen. Y vemos cómo solamente los anteojos conservan el mismo color que tenía antes. Ahora vamos a seleccionar la imagen. Si ponemos atención, ahorita está seleccionada la máscara. Y sé que está seleccionada porque al lado de la máscara aparecen estas líneas en las esquinas. Color blanco. Si doy clic aquí, vemos que esas líneas se mueven a la imagen. Esto quiere decir que ahora está seleccionada la imagen. Y aquí está seleccionada la máscara. Muy bien. Seleccionamos la imagen y presionamos las teclas CTRL I, que es invertir. Muy bien. Voy a acercarme un poquito más. Presiono la letra Z. Está en más. Voy a acercarme para que vean cómo se seleccionó. Vemos que no está tan bien hecha. Existe esta línea color negro que no se ve muy bien. Para eso tenemos, para eliminar esto, tenemos que refinar la máscara. Hago clic en la máscara, en este icono de acá, doble clic, y se va a abrir la ventana de propiedades. Lo que tenemos que hacer es modificar el radio. El valor del radio dependerá de la resolución de esa imagen. Pero, por ejemplo, para esta imagen, con un radio de un píxel, de inmediato se mejora, se elimina esa línea negra. Ahora lo que vamos a modificar es el desplazamiento del borde. El desplazamiento del borde puede ser negativo o puede ser positivo. Dependiendo del tipo de imagen que ustedes tengan, pues será el valor a usar. En este caso, para esta imagen, un valor del 62% está bien. Doy clic en OK. Y vemos que ya se ve mucho más suave esta transición de la selección. Ahora lo que tengo que hacer es crear un objeto inteligente de la capa que se llama Fondo Copia. Para eso, me aseguro que esté seleccionada. Doy clic derecho al lado donde dice Fondo Copia y seleccionamos Convertir en Objeto Inteligente. Y ya se convirtió en Objeto Inteligente. Y sé que es un objeto inteligente porque aparece este icono de acá. Vamos a duplicar esta capa. Presiono CTRL J y se crea la capa que se llama Fondo Copia 2. Vamos a cambiar el modo de fusión de normal a aclarar. Y le vamos a aplicar un filtro. Nos vamos al menú de filtro. Desenfocar y desenfoque en gaussiano. Desenfoque gaussiano. Vamos a clic ahí. Este valor dependerá nuevamente de la resolución de su fotografía y de su gusto. Voy a presionar CTRL 0 para alejar la imagen. Para tener una mejor idea de cómo se ve. Entonces podemos ir muy exagerados. Que por ejemplo aquí ya no se ve ningún tipo de efecto. O un valor muy bajo. Dependerá de su gusto. Pero por ejemplo para esta imagen un valor de 7. Que yo creo que se ve bien. 5.8. Podemos ver el antes y el después. Vamos a clic en OK. Podemos resaltar un poquito más este efecto. Podemos hacer doble clic. Al lado donde dice Fondo Copia 2. Doy doble clic. Y se abre la ventana de estilo de capa. La voy a mover un poquito para verla. Y si seleccionan la opción de resplandador exterior. Veamos cómo se afecta más este. Se acentúa más ese efecto. Nos aseguramos que esté seleccionada sobre exponer color. La opacidad. Vamos a dejarla en 77%. El radio está bien. Podemos modificar el color. Doy clic ahí. Y qué les parece si movemos un poquito más. No muy exagerado. Ahí está bien. Damos clic en OK. Todo lo demás se queda igual. Damos clic en OK. Podemos modificar. Creo que está muy exagerado. Vamos a modificar su intensidad. Hago clic en el resplandador exterior. Doy clic. Se abre nuevamente la ventana. Y vamos a reducir un poquito la opacidad. Ahí está bien. Doy clic en OK. Vamos a duplicar esta capa nuevamente. Presiono CTRL J. Vemos cómo se ve más acentuado ese efecto. Vamos a reducir la intensidad del resplandor exterior. Sí, está muy exagerado. Hago doble clic en el resplandor exterior. Se abre la ventana. Y vamos a modificar su intensidad. Su opacidad, perdón. Ahí está bien. Damos clic en OK. Y vemos cómo ya se ve ese efecto bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un poco más de detalle a la iluminación de la cara. Para eso selecciono una nueva capa. Se crea capa 1. Seleccionamos el modo de fusión de normal a superponer. Presiono la letra B, que es mi herramienta de pincel. Hago aquí la ventanita. Y vamos a seleccionar un color parecido a este. Doy clic en... Si hacemos clic aquí en la imagen, vemos que se selecciona el color. Vamos a seleccionar un color claro. Este de acá está bien. Doy clic en OK. Me aseguro que sea un pincel de borde suave, modo normal. La opacidad la voy a reducir un 6%. Y voy a presionar la letra Z para acercarme. Hago clic en... Me acerco. O me pasé. Cambio a un menos. Me alejo un poquito más. Para que se vea simplemente el rostro. Ahí está bien. Presiono B. Modifico el tamaño de mi pincel, dependiendo de la resolución de su fotografía. Voy a comenzar a pintar reflejos. Ahí donde yo creo que se ve el reflejo de los dentes. Ahí está bien. Perfecto. Son cambios muy sutiles, pero vemos el antes y el después. Vamos a crear otra capa. Hago clic aquí. Se crea capa 2. Y ahora voy a exagerar más. Voy a incrementar la opacidad. 31%. Hago clic en el cuadrito del color. Voy a tratar de mantener el mismo tono. Simplemente la voy a ser más clara. Para eso voy a moverme un poquito más hacia la izquierda. Aquí vemos la nueva selección y cómo estaba. Vemos que es un color más claro. Vamos a clic en OK. Ahora sí me voy a acercar muchísimo más. Presiono Z. Hoy está en menos. Cambio más. Me acerco. Me acerco. Ahí está bien. Presiono la letra B, que es mi herramienta de pincel. La voy a hacer un pincel muy chiquito. Y voy a comenzar a pintar detalles. Ah, tenemos que cambiar el modo de normal a superponer. Voy a ver antes y después. Y vemos cómo se agrega esa especie de reflejo en los labios. que le da un poco más de volumen a la imagen. Entonces aquí, dependiendo de su gusto, ya podrán ir modificando el tamaño del pincel para crear un efecto muchísimo más realista, con más dimensión. No se vea tan plana la fotografía. Vamos a reducir la opacidad. Bueno, no le voy a dedicar tanto tiempo. Para su imagen puede dedicarle todo el tiempo que ustedes quieran. Vamos a ver un antes y un después. Presiono control cero para alejarme. Ahora sí, nuevamente un antes y un después. Vemos cómo se crea esa imagen, esa dimensión. Bien, con esto concluyo el tutorial. Es algo muy fácil de hacer. Espero que les sea de utilidad. Suscríbanse al canal y estén pendientes para más tutoriales.